...que lo lleva en la sangre y interactuó con los aluncitos, ni bien pisaron el parque, realmente fue una interrelación que se vivió entre el artista y el público. El martes, perdón, el martes 27 del 5, en las oficinas de la Confederación Argentina de Básquetbol, se va a llevar a cabo una reunión y va a quedar ya inmerso dentro de la Confederación a Tevara, para dar los cursos de capacitación y diseño, un paso adelante que dio la gente a Tevara para pertenecer ya y formar entrenadores también, conjuntamente con la tele. Bien, iba a decir que los aluncitos estarán de nuevo por suerte el viernes, y ojalá tengan desarrollo en todo el entretiempo. Campazo con la pelota, el inicio del segundo tiempo, Gutiérrez, rompe bocha, cambia de dirección, marca bocha. Cereza. Cable para Peñarón en el inicio de la segunda parte. Característica, la acción de bocha en penetración y en la carrera. Un lanzamiento de forma oblicua, ¿no? Sí. Con el cuerpo mirando hacia el córner. La pelota para Hobson. Señor Juan García, me debo decir la esquina. Sigue Hobson, va por el fondo, en suspensión, la folga seca. Para Hobson es doble. Mirá que estaba complicada esta posición, ¿eh? Pero logró desentrañar la maneja, el base de regatas. Loche a Campazo. Y la partida de Leyva, elige a ir Campazo. Gran toque, sutil el toque. Otra vez se anota Adrián Bocha y es otro doble para Peñarón. Pero muy buena conexión, ¿eh? Porque además Campazo esperó el momento oportuno que rompa a su compañero por el fondo de cancha. Y le ubicó la pelota en el momento justo, en el lugar preciso. Paso, Paolo Pinteros. Llegando para Calderón, este para Hobson. Afuera para Paolo. La partida de Calderón. Se suspende y prueba para dos. Se quedó corto, Paolo rebote. Se acaba volando en las manos de Bocha. 44 a 37. Bocha. Campazo. Giorgetti. Triple para Peñarón. Recibió un 45. Se le venía el grande. Se animó igualmente. Se le dio con todo Peñarón y redujo a cuatro. Segundo triple para él, seis puntos. Hobson con la pelota. Paolo. Cortina es de Sánchez. El step out por parte de Gutiérrez. Otra vez Quintero. Cara a cara con Bocha. Ahí falta. Y un abrazo por él. A ver si es de Adrián Bocha. Sí, señor. El 32, la tercera. A Fernández que no le gustan los efectos de amistad en la partida. Sabe que pese a todo y la humedad de ambiente, hoy vi pocos resbalones, pocas pérdidas de adaptabilidad en la cancha, ¿no? Sí, porque tiene el sistema de Bona Sporty System, la aplicación de Chinelo. El lanzamiento para tres. El rebote para Bocha. Seguía Bocha. Cambió de dirección. ¡Ah, qué momento de Adrián! Un doble para el Rosarino. Aparición clave en Peñarol, ¿eh? Momento de Bocha. ¿Cuántos puntos en este ratito? Seis. Totaliza. Nueve. Aún doble se puso Peñarol, ¿eh? Quinteros. ¿Se quiere anotar ya para el premio del mejor jugador? ¿De qué? Al Sánchez seguro. Ahí falta. Y señor Lamarcabrites dice que del 10 será la segunda. Ya que está, cuénteme cómo está la barría. 57-52, final del tercer cuarto. Están jugando el último por cinco, gana el Bataraz. Quinteros jugando con Hobson. Para acá, para allá. Sigue Hobson, se encuentra con Leiva. Dividió Leiva. A ver qué marca Fernández. Camino. Un momento de suspenso después que levantó la palma. Claro, exactamente. Todos atentos a ver qué sancionaban. Le traspedía justamente los jugadores de Peñarol esa situación. Bueno, va por el empate o por pasar al frente. El equipo de Mar del Plata arrancó mejor pisado el segundo tiempo. Gutiérrez. A Hobson. Me falta. De Quinteros. Será la primera de Paolo. Primera de su equipo, dos tiene Peñarol. No lo convenció mucho a Hobson. Porque creo que ganaba ya la posición. Pero el contacto existió, ¿no? Sí, sin duda. Leiva, afuera. Giorgetti con Campasso. En globo. Para Boche. Otra vez el duelo con Paolo. Lo va para adentro Boche. Pero para ayuda Calderón. Pero Boche ganó la posición. Momento, señores. Momento de Boche en el partido. Es doble para el Rosarino. No, 11 para él. Encendido Boche. Máximo responsable que Peñarol haya empatado. En poco más de tres minutos de juego en el segundo tiempo. Se llenó de cuatro es el marcador. 44. Y la tiene Paolo. La tiene Paolo. Paolo sobre Boche. Pequeña, pero dulce. Revancha para Paolo es doble. 13. Campasso. La marca es Hobson. El duelo abajo de Giorgetti con Paolo. Ahí está Giorgetti. Tiene más largos los brazos. Pero se la pone abajo en pareja. Ocho. Un saludo entre el Tula Rivero y Paolo. Desde el fondo Campasso. Gutiérrez. Llega Ricky Sánchez. Un poquito tarde o un poquito antes. Usted me dirá, pero fue falta de cualquier manera. Sí, sí, clarito. Abajo fue. De Ricky la segunda, de su equipo la segunda. Boccia poniendo un juego para Campasso. Es para tres. ¡Triple! ¡Triple para Peñarol! Que ahora, señor Mecchini, está al frente en el partido. 14 a 4. Otra racha, David. 14 a 4 el parcial que mete Peñarol para ponerse en ganancia. ¡Vale! ¡Recontra, Vale! ¿Qué hay falta? La marca Fernández a la mesa de control. Viene y dice que el doble vale, que la infracción es del 24. De Romano, punto número 10 de Giorgetti. Falta número 2. Un regreso de las fuentes de regata, ¿no? Ahí está. Leiva se hace ancho en la cortina. Le habilita el camino a Campasso para que no te dé tres. Y después, Romano, como en el inicio del partido, recibiendo bien adentro y bien profundo. Estamos pensando, Juan, que en un partido de goleo bajo, las rachas que vos marcás, ¿han sido de distancias grandes? Sí, 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 distancias grandes, exactamente. Sí, sí. Tú lo has dicho, ¿eh? Adentro y lanzamiento para Romano. Y suma. Segundo goleador detrás de Quinteros. Sí, señor, con 13. Muy recordemos que fue titular. Sí. Y ahora está marcándolo. Con la pierna extendida. A Bochia. Yo lo que me parece se me va a poner áspero. Campasso. Le agarró de la camiseta. Claramente. Claramente. No, dice, ¿qué preocupa? Se agarró de la camiseta. Sí, devolvés el álbum. Claro. De Ricky la tercera. Ahora ese es el detalle, ¿eh? Y además penalización. Cometió dos faltas en este ratito Ricky Sánchez. Claro. Mirá. Ahí está el afán de no perderlo. Lo toma de la camiseta. Buen corte. A Bochia no le importa quién lo marca. Table para Adrián. Bueno. ¿Cuántos en este ratito? Y sumó 10, tiene 13 puntos. Qué largo, ¿eh? Martínez. Ricky. Hay mano para Romano. Se plantó y probó el lanzamiento para tres que no. Salida para Facundo Campasso. Abierto para el hombre del momento. El chico del día. Para Adrián Bochia. Arranca Bochia. Lo que no. La perdió. La pelota la tiene Martínez. Adentro para Romano. Se había quedado encerrado abajo del aro. Jair Romano va hacia el sexto. Martínez afuera. El lanzamiento para tres de Ricky Sánchez. Falló. Ahí. Faltan la lucha por el rebote. ¿Será de Romano un empujón? A ver, sí. Con tiros, ¿eh? Claro. Con tiros. Y tercera de Romano. Claro. Hay tiempo muerto. Sí, señor. Hay tiempo muerto. Solicitado por el equipo local por Nicolás Casalanguida. Hay preocupación en Casalanguida porque primero limó la diferencia muy rápido Peñaroli. Tiene chance otra vez de destrabar una paridad. Y seguramente va a tener que buscar algo para frenar ese impetuoso Bochia que se ha llevado las palmas en el arranque. Bochia nos está lastimando. Uno contra uno. Poste bajo. Aclarado. Vamos, ¿eh? Y no con fules. Esa no es defensa. Es defender. Hay que defender. Hay que bajar el culo. Ponerse duro. No hay más bonus. No hay más falta para dar. Hay que cuidar los faltas. Bien. Vamos con el ataque. Tenemos que tener, tomar el tiro correcto, la decisión correcta. No hay ansiedad acá. Nosotros tenemos que jugar buen básquet. Gua esto. Si te defiende Campasso, va a esperar. Bochia está con vos. Entonces, Campasso, jugás esto. Tres bajo. Tres bajo. Primero. Y juás. Círculo. ¿Por qué me voy a ir? Go. Ese pedido expresa la casalanguida por el tema de la defensa, mientras vemos, 100% para Peñarol y 50% para Realtas, el arranque de este cuarto. Es que Peñarol hizo 16 en el primer cuarto, 17 en el segundo, y ya lleva 16 en el tercero, David. No llegamos a la mitad todavía. Fíjate qué distinto y qué diferente ha sido el espectro para el equipo marplatense que intenta destrabar otra vez una parida. Y esa eficiencia lo la mandó a Boche, básicamente, ¿no? Claro, porque Boche hizo cuántos de esos 16, Fabi? Hizo en este cuarto, 10, 5 de 5 en cancha y después dos triples, uno de Campasso y uno de Giorgetti. Gutiérrez ahora está de nuevo, adelante el frente del partido, el equipo de Mar del Plata. Con la pelota, Javier Martínez. 50-49, gana Peñarol. Abierto para Paolo. Planta, gira, pruebas para tres, torcido. Casi se lo saca a Boche, a Leigo el rebote. Cuarto. Boche con Campasso. Lo espera, distancia para defenderlo Paolo. Pasa por atrás la cortina. Gutiérrez, el duelo es con Ricky Sánchez que le regala a la izquierda. Ahora quedó con Martina. Plantó para tres, Gutiérrez muy corto. Javier Martínez, Hernando Juego. Sigue Martínez. Hace volar a Boche, se apoya en Martina. Afuera para Paolo, rompe Quinteros. No escapó la pelota. Campasso, qué cambio de dirección. Tremendo de Campasso. Él con todo para adentro. Se quedó corto en la bandeja. Iba Giorgetti para adentro. Mago Tazo y falta. Sí, señor. La marca Fernández a la mesa de control. Dice que es del seis. La infracción de Javier Martínez, la primera para él. Qué picotazo de Boche a primero. Para recuperar el balón. Después, pura velocidad. En Campasso que no puede con la bandeja. Y en la sobrecarga, el rebote ofensivo. La falta abajo sobre el Juego. Pero lo estable, el robo de Boche. Chorgetti en la línea. Chasqueño con el primer adentro. Punto siete para él. Suplementario en Olavarría. Regata de Concepción. Lo empató al final en 73. Primer punto de la serie. El sábado empieza la definición del segundo ascenso del tema. Claro, en corriente. San Martín, Instituto. Aquí mismo. Adentro, lanzamiento. Un tema para revisar reglamentaria, ¿no? Para mí, cuando el sistema es de playoff, el que subió más arriba tiene que tener ventas. Sí, sí. Quinteros. Si no, se pierde el sentido de que haya playoff. Y de que haya llegado un equipo a la final con Instituto. Martínez. Paolo gira a prueba. Lanzamiento es para tres. Pum, pum. Una gran rebote del puertorriqueño Ricky Sánchez. Afuera para Javier Martínez. Llega bien la defensa de Boche a dos veces. Martínez. Se apoya en Martínez. Solo para poder picar a Martínez. Salta Leo Gutiérrez. Quedó Martínez defendido por Boche. Martínez va a él. Con todo. Bajo tierra. Doble para Javier Martínez. Bueno, acción individual, ¿eh? Pero el Ñaiol con su defensa no le permite el pase extra. Ahora, la regatas lo obliga a hacer ofensivas pesadas. Por eso esta penetración, esta incursión individual de Javier Martínez para arrimarlo a su equipo. Campazo que bien lo encontró a Boche. Rompe a Adrián contra todos. Boche. Es el momento. Boche. Boche y el doble. Doble para el Rosarino. Boche. Doble para Peñarol. Qué tercer, cuarto. Las luminarias del juego, ¿eh? Aparece Occia hoy como estrella principal. Quince, Juan Carlos. Martínez, Paolo. Sigue Paolo. Abre para Ricky. Probó el lanzamiento para dos. Quince. Bajó la conexión rápida. Ampli. Campop. Se abrió muy bien Ricky Sánchez para notar. Campazo. Tiene la cortina Ley. En el campazo. Martín Leyva. Se conflictó con la pelota. Se le escapó por el fondo. Y ahí cambió. A la cancha Gabriel Fernández. A la banca Martín Leyva. Nueve a nueve. El pelotas perdidas. Se la dispisió Martín. Le pegó en el muslo. A Leyva y se fue fuera. Javier Martínez. Javier Martínez. Pasó por abajo del aro. Sigue Martínez. Busca el hueco. Ahí está. Lo encontró. ¡Tobla! ¡Tiempo muerto! Sí señor. Solicitado por el Tulo River. Ocho puntos para Javier Martínez. Cuatro en este cuarto. Otra acción individual de Martínez. Toda la paciencia. El momento oportuno para buscar el resquicio. Y lo consiguió. Ahora pasó a regatas. Parejísimo el desarrollo de este tercer cuarto. Están en caja y uno. Están en caja y uno. Caja y uno. Axel. Leo. Franco. Gabi. Paco. 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 Axel ahí. Leo a 45. Franco al corre. Franco. Leo. Axel tocó. Se va acá. Vemos ahí. Vemos ahí. Gabi. Aravi. Saca. Venís a jugar acá. Y cae gol para adentro. ¡Tiempo! 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 Si vos recibís, jugás. Si no sacás a Paco, un fútbol para dos. No hay problema de esos goles del paraguayo. No me interesa. Sí que hagamos algo diferente. Lo que sí que tenemos que estar lucho y va acá. ¡Vamos! ¡Seguimos! Se esperó el momento ideal. Antes penetró y destrabó una posición que venía completando. Acá directamente fue jugar frente a Ochia para esperar el momento preciso para dejarlo. Dos incursiones más un picanpomp que resolvió Ricky Sánchez. Tres resoluciones de esa manera consiguió regatas. Ahí tenemos 11,3 puntos, 2,3 rebotes, 88% entre ellos. Lleva 4 puntos, 3 rebotes y 2 debajo en cancha para Martín Leiva. Pero está esperando su turno de reingreso Leiva. ¡Vamos! 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 Y encuentra Gabriel Fernández que está marcado por Martínez. Abrió para Giorgetti. ¡Giorgetti! ¡Grande! ¡Giorgetti que no! ¡Vamos! Intenta acelerar en la salida de Paola. ¡Vamos! ¡Quinteros! ¡Quinteros! Se llevó por delante a Campasso. Con falta. Sí, señor, la marca Brites. Campasso levanta la mano. De Facundo la tercera. Al contacto de Campasso. La salida temporaria de Ocha. Hació una mague. De defensa combinada por parte de regatas con Gerlero. Subiéndole a Lea Gutiérrez. Pero un regreso rápido a tomar posiciones de Ciudad de Zona. Sánchez se llamando para Martínez que marca cuernitos en la coordinación. Sigue Javier Martínez. Martínez. Martínez de Martínez. Bien. La evolución para el Pérez. Pérez. Martínez. Martínez. El regato se estaba... ...muy desorientado en el arranque del cuarto con ese gran arranque de Peñarol. Ahora Lea poquito ahí encontrando su juego. Y habilitando o alimentando poderes que no estaban en su producto. Qué gole de Jarrero con Llego Gutiérrez. No está en la defensa individual. Lanteado, ¿no? Campasso afuera. Interceptó bien Pablo Quinteros. Se le acaba el tiempo a Peñarol. ¡Campasso! ¡Dable! ¡Dable, doble de Campasso! Una perifresión, ¿eh? 14. Martínez. Javier Martínez. La marca de Giorgetti va para adentro. Martínez. ¿Cuánto fue? ¡Cuánto oficio en ese doble de Martínez! El que fue decisivo Martínez con su aporte, su experiencia y su uno contra uno. En el peor momento de regatas. Y es para Javier. Campasso, Gutiérrez. Lo bien Jarrero a defenderlo. Giorgetti pone la pelota abajo a Fernández. Gira frente a Ricky Sánchez. Ahí falta un ataque. Eleo Gutiérrez. Y algo le va a decir a Jarrero, ¿no? Lo hablaron bien, ¿eh? Al final. No, no, se hablaron bien, sí. Eso. Tercera de Leo. Sí, me parece que le dije algo así como que no exagera, ¿no? Martínez. Tercera de la diferencia. Dura cortina de Ricky Sánchez. Martínez ahora quedó defendido por Gabriel Fernández. Sigue Martínez. Levanta el lanzamiento para... ¡Tres! Ahora, ahora el Paraguay. Triple para Martínez. Qué pasaje de Martínez, ¿eh? Así como resaltamos lo de Boch, ¿eh? En su momento, ahora este pasaje de Martínez ha sido decisivo para que regatas todo el 6. 13-9 en este cuarto. Campasso. Últimos 6 segundos. Rompe Campasso. Plata para 3. Vuelve la pelota. ¡Triple! ¡Triple, triple para Peñarol! Martínez ya no vale el lanzamiento. ¡Que cierre de Campasso! Un triple nada más la diferencia. Está nuevo abierto para un partidazo. 62-59. Está ganando Regatas. A triple puro se cerró el cuarto, ¿eh? Martínez primero, que fue clave para la vuelta del juego de Regatas. Y aprovechando muy bien la cortina de Leiva, se corre hacia su izquierda Campasso y descuenta sobre el final del periodo. Ya, dando un poquito de aire, lo voy a pedir a nuestro director Mario Prieto. ¿Hay tiempo de pausa? Sí, gracias. 62-59. ¡Qué último cuarto nos espera! Primer punto de juego. Todavía queda tanto de esta final. Volvemos ya por 10 segundos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial, y el segundo es salir campeón. Podría ser Inglaterra, podría ser Crocs. Podría ser Barcelona. Podría ser Barcelona. Badweiser, sponsor oficial de la Copa Mundial FIFA Brasil 2014. Llegó Baila Fanta Tercera Edición, el concurso donde la diversión es lo más importante. ¡Baila Fanta! Inscribite en Baila Fanta 2014. Entra en Fanta.com.ar o llama al 0800-555-1510. ¡Baila Fanta! ¡Sí, la leyenda, Diego! Un arranque del tercer cuarto que de la mano de Bochia, Peñarol logró pasar al frente y causando mucha preocupación a tal punto que optó a Zalánida por una defensa combinada. Y un cierre del paraguayo Martínez, decisivo, ¿eh? Primer cuarto lo ganó Peñarol, 16-14. El segundo lo ganó Regatas, 28-17. El tercero lo ganó Peñarol, 26-20. Va incrementando el goleo uno y otro. Por eso, para los 10 minutos finales de este primer capítulo en la final, Regatas tiene una ventaja de un triple. 62-59 sobre Peñarol. Estamos con el segundo punto. El próximo viernes a las 10 de la noche. Y en Mar del Plata, después los dos siguientes. Martes y jueves, 10 de la noche también. El sábado, todo lo ocurrido en estos dos primeros partidos. Sí, señor, en uno contra uno, 11 de la mañana, Taisy Sports. También por radio, todos los mediodías. Uno contra uno radio, de 12 a 13, por AM570. El señor Pérez presenciando en el entrenamiento. Sí, claro, obviamente. ¡Paolo! Se quedó corto con el lanzamiento. Tocó el reloj de 24. Pero no vamos a decir a aquellos que no vinieron como otros dicen otras cosas. Campazo jugando con Giorgetti. Al poste bajo para Leyva. El duelo es con Martina. Busca el huequito para el gancho o no. Mató la pelota, se quedó corto, lo sorprendió Gerlero. ¡El regalo! Arranca Martínez. Otra vez indica cuernitos en la coordinación. Viene la cortina de Riqui. Rompe Martínez. Pa' el contablero. Se quedó cortito. Hay empujones abajo. Empujones varios. Creo que dijo que mía Martínez. Sí, rápidamente levantó la mano. Él sabía que había empujado. Queda corto esta vez Martínez. El lanzamiento a la carrera. Y después la empujan. Ahí va claramente. La sanción de Fernández en ataque para... Fernández Campasso de pique con Giorgetti. Ataja la pelota Weygan. Abajo para Leyva. Gira contra Gira. Caminó. Ahora la decena de pelotas perdidas. Peñarol contra nueve de regatas. Pelota para Martínez. Sigue Javier Martínez. El vuelo ahora es con Giorgetti. Otra vez la cortina alta por parte de Ricky Sánchez. Abierto para Gerlero. Afuera para Javier Martínez. Sigue Martínez. Levanta el lanzamiento para Tren. No. El rebote para Weygan. Sigue 62-59 el partido. Y Campasso se tienta. Campasso. Enorme el paso para Leyva. Le cometieron falta a Martín. Tremendo. Cuando agarró la moto. Bueno, la falta del doble y cuatro de Martín. La cuarta para él. Ahí viene Campasso. Ahí arranca. Primero pasa. De una situación difícil para arrancar. Una finta y un pase de fantasía para Leyva. Aquí cortan con falta. El octavo y la aceleración de Campasso. Cambió. A la cancha Adrián Bocia que tiene contrato para la temporada que viene. Sale otro con contrato. Giorgetti. A ver. Finalmente no sale Giorgetti. Ah, por el que tira dice, ¿no? Por Martín. ¿A quién tiene la intención de renovarlo? Sí, tiene la intención de renovarlo. Están muy preocupados porque tienen que renovar unos cuantos. Entre ellos, saben que ya se va Facundo Campasso. De hecho ya ha estudiado en algo el mercado, ¿no? Sí, sí. En el primer lanzamiento para Martín Leyva. También recordemos con un largo contrato está Leo Gutiérrez. Sí. Leo está con contrato. El trianual, ¿no? Sí. Podés salir, le dice este vez a Javier Martínez, que se le ha quedado charlando ahí como en la puerta de la casa. Leyva en la línea. Hasta ahora estamos igual que comenzamos en este último cuarto. Leiva convirtiendo un libre y viene el cambio. Ahora sí, Adrián Bocha a la cancha. Cinco puntos para Martín Leyva que se va. Un cambio de configuración para Peñarol. Claro, exactamente. Quintena Campasso, Bocha, Giorgetti con Fernández y Wey en el juego interior. Paolo Quinteros. Y a Quinteros. Rompe Quinteros, toca afuera para Gerlero. Cayó en el aterrizaje. La infracción del 24 de Giorgetti, la tercera para él. Ahí está la madre de Gerlero y le cae a Giorgetti encima. Puso los alerones y los flaps a plegar, pero nada, ¿no? Martínez con Paolo. Y el Quinteros va por la derecha. Paolo, nada más, nada más. Ahí falta el ataque. Creo que sí, si es del 4-4 se va, ¿eh? Martínez discute con Adrián Bocha que le dijo por qué tan fuerte. Compañeros, en la nula temporada pasada. El año pasado jugaron la final precisamente. Se va Martínez, la quinta. ¿Cómo fue el número de Martínez hoy, Fabi? Cero en E2 en el primer cuarto. Sumó dos puntos en el tercer cuarto, un rebote. Le damos que hoy no fue inicial, Martínez. Claro. El juez Calderón el que arrancó el partido para rebotas. En la posición del 5. Qué diáspora la de Lanús, ¿no? Del equipo del año pasado, finalista, había por lo menos un jugador en cada uno de los semifinalistas de este año. Claro. En algún caso, dos. Giorgetti. Fernández. También con pasada en Lanús. Ahí falta. La marca Fernández, el árbitro en la mesa de control, dice que es del 14 de Bortolín la primera. Tres faltas, ya cuatro con esta en local y está en penalización. Qué rápido, ¿eh? Queda 7'52 para terminar el partido. Un montón. Bocha con la pelota. Un doble arriba para Regata. Mucho por jugar todavía. Bocha no encontró paso, tuvo que apoyarse en Weigan. Afuera para Bocha. Pelota complicada hasta acá para Peñarol. Bocha con el lanzamiento muy apurado. Rescata Ricky Sánchez. Cruza Gerrelero. Pelota blanda para Javier Martínez. El paraguayo en el piso. Afuera para Ricky Sánchez. Pica y rompe bien el puerto de Riqui. Antideportivo. ¿Fernández? Sí, me parece que antideportivo Fernández, ¿eh? Claro, porque la falta que sanciona es la primera, me parece. La de Bocha, el 32. Sí. No, de Weigan. Ah, de Weigan. Claro, de Weigan. Ahí está. Habrá una discusión de Bocha con Fernández. Primer foul, del 14, dice. El segundo foul. Antideportivo, el 5. Claro, porque era Fernández que estaba. Pero ya son cuatro tiros y pelota. O sea, le marcó a Weigan y a Fernández. Claro. O sea, son cuatro tiros y pelota. Claro, y Bocha se va a quejar porque le agregaron la falta. Ah, claro, a él. Claro. A él. Inicialmente había marcado el 32, después se corrigió. Y en el... En realidad no creo que en la planilla, pero sí en el tablero está la cuarta, ¿verdad? Sí, claro. Ahora lo corrigen. Ahora lo corrigen. Viene Quintero, dice que hay que hacer un editado con toda la falta, no se puede jugar. Pasa Casalanguida. Uf. Está muy a un lado. Yo le recuerdo que es el primero, ¿no? Ricky Malini, un partido de Ricky. Con el cuatro. Una jugada onerosa a esta altura del partido. Sí, sí, sí. No, para Ricky. Sí, una discusión. Diría que tenía un tono más, pero entre los Fernández, ¿no? Sí, sí. Otra más para Ricky. Adentro, ejecutor obligado, ¿eh? Recordemos de todas. Primera 14, porque Brites se acerca a la mesa por una supuesta confusión del comisionado. Martínez con la pelota, cinco de diferencia para Regatas. Un partido muy áspero. Ha entrado Bortolini, tiene el balón. Con dificultad juega con Paolo Quintero. Y ahora la tiene Javier Martínez. Sigue Martínez. Llamo barro. Campasso. Siete diez para el final. Rompe Facundo. La llegada de Weigan. Weigan pasa por arriba del aro. Igual sigue siendo para Peñarol. Pase de faja. De Fernández para Campasso. Campasso abierto para Weigan. De primera para Giorgetti. Fernández largo el lanzamiento. Se había pasado muy bien la pelota Peñarol David. Bueno. Otro lanzamiento detrás de Fernández. Buscando siempre una buena posición de tiro hasta que lo encontró Fernández libre. Desde un lugar en el que habitualmente convierte, ¿no? Sí, sí. Paolo. Ahí está. A ver de quién está marcando. Del siete de Campasso. La cuarta. Decíamos que las cuartas iban a ser protagonistas, ¿eh? Lo están empezando a ser, Mechina. Eso es. El primero que se fue fue Martina. De regatas. Pero empiezan a encenderse muchas lucecitas en el lado de Peñarol, ¿eh? Campasso cuatro. Boche a cuatro. Weigan cuatro. Martina fuera por cinco. Peñarol que solicitaba por el Tulo Rivero. ¡Veigan, Tulo! ¡Veigan, Tulo! ¡Veigan, Tulo! ¡Veigan, Tulo! ¡Veigan, Tulo! ¡Veigan, Tulo! ¡Ya está, Gaby! ¡Ya está! Jugá cinco. ¡Cinco! Si van a caja ahora con Leo. Adrián de base. Sí, pero se pinta directamente porque están en zona. Pero cuando va él va a caja y uno. Pero se pinta Paco acá. Con Leo, ¿está bien? Ahí. Leo. Paco, Gaby, te mirás acá. Tranquilito. Empezás acá y abrí de este lado. Él va a estar siempre solo. Gaby. Paco, Leo. No hay sal. Si no hay nada, sacá la bola, Adrián. Y venís a jugar esta acción de pick and pop. Ahora sí, porque están en zona. Listo. Vamos, ¿eh? Final en la barriga. Primer punto de la serie por el ascenso al torneo nacional. 91 para estudiantes de la barría en suplementario. 85 para regatas corrientes, regatas corrientes, regatas de Concepción. Equipo efectivo. Acá pidió otro tiempo Muertos Tevez. Sí. Con la discusión que se está generando detrás del banco. Sí. Bueno, lo que pasa es que era muy difícil trabajar para el banco de Peñarol. Sí, pero me parece que el tema es con algún dirigente de Peñarol, ¿eh? Sí, con algún ha llegado también. Me parece que sí. Me parece que sí. A ver, nos vamos a preguntar. Ahí está Tevez que está hablando con Martín Leiva. A ver. ¿Qué pasó, Pablo? Ahí vamos, a ver, no sé, copidas, cosas que se tienen. ¿Qué le decías a Martín Leiva? ¿Eh? ¿Qué le decías a Martín Leiva? ¿Qué le decías a Martín Leiva? Se concentra en el juego, que trate de concentrarse. No le de bolilla a la tribuna. Claro. Ahí está, Pablo Tevez. Claro, por eso, desde el banco de Peñarol vino recién una recomendación de que se concentren en el partido. Igualmente vinieron algunos dirigentes de regatas a tratar de calmar los ánimos, de solucionar, vieron la policía también. Sí, ahí estuvo trabajando Daniel Balzajea como muchísimo en ese sector, ¿no? Claro. Exactamente. Bueno, pero el federal continúa la serie el día viernes. Y después arranca la otra serie, que es el repechaje, ¿no? Porque el perdedor de la final, el mismo sistema que el torneo nacional de ascenso, va a jugar con el ganador del repechaje. Dale, 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 dale. Me parece a ver que van a sacar un par de espectadores. Es muy probable. A ver. Están consultando con Eduardo Bellón. Sí. Está en la comparación de los clubes. Hay un señor ahí que si lo dejan en la cancha es una irresponsabilidad. Sí, para mí también. Te lo digo ya. Pidieron que saque alguna persona, Eduardo. Eduardo Bellón. Ahí suyo, no sé. Ahí está el Tulo Rivero. También está Horacio Fontán. El hombre de regata. A ver qué pasa. Me parece que... ¿Qué pasa, Horacio? Leiva le tiró agua al espectador. ¿Cómo querés que no se acción? Bueno. Es que creo que atrás del banco, normalmente, tiene que haber solamente gente de ese banco, ¿no? Sí, claro. Bueno. Está Esteves en el banco de Peñarol. Sí. Hablando con Leiva. Otra vez Esteves hablando con Martín. 65 a 60. La pelota para Paolo Quinteros. La defensa de Campasso. Rompe Paolo. Bandejeta enorme. El tapón de Gabriel Fernández. Y a correr. Paolo, 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 Paolo. ¡Double! Perdón, perdón, perdón. Campasso la una. 19. Quintero con el lanzamiento. Triplo, triplo. Y el de lejos, eje de gancha. Para mitigar aquella velocidad que le había puesto el base de Peñarol a la acción anterior. 16 para Paolo. Te contagió. Bocha con la pelota. Gutiérrez. Campasso. Abajo para Gabriel Fernández. Ahí falta. Enrique Sánchez será la cuarta. Otro que entra al club. Sí, señor. Tiene bastantes asociados este Digo. Ahí está. Eje de cancha. Campasso. Pura velocidad. La pelota que queda muerta en el mar. Y finalmente se introduce esta cortina de Bortolín. Y el lanzamiento dando un pasito al costado de Paolo Quinteros para erigirse en el goleador del local, Fabi. ¿No? Claro, con 16. ¿Y después viene Martínez? Después viene Martínez con 13. Adentro el primer lanzamiento de Fernández. Es el décimo punto para Gabriel Fernández. ¿Con cuántos rebotes? Tiene seis. Dos tapones. Se quedó corto con el segundo. Jarrelero, la seca estilo rugby con Javier Martínez. Se frena Martínez. Paolo ahí está. Con la defensa de Facundo Campasso. Sigue Quinteros. Se planta prueba el lanzamiento para dos. Corta. El rebote para Bochia. La salida para Facundo Campasso. Sigue Campasso. Rompe el Campasso para adentro. Bandejita falló. Rebote con mucho esfuerzo para Ricky Sánchez. Golpe se pegó Campasso. Abierto para Paolo. El lanzamiento triple para Regatas. Y eso que se hizo largo para Gutiérrez. El esfuerzo no alcanzó. Desde la esquina. Clavó Paolo Quinteros que ha tenido un pasaje otra vez importante en este juego. 19 para él. Al piso Gutiérrez. Pasó por arriba Jarrelero. Fernández. Pochia. Que salito quedó. Se quedó corto. El rebote para Bortolina. Los manotazos los vio Fernández. Antideportero. Ya venía el duelo. Ya venía el duelo con Jarrelero. Ya venía el duelo con Jarrelero. ¿Cuántas tiene Gutiérrez? Cuarta. A ver, repasemos rápidamente lo que tienen cuatro. Cuatro para Ricky Sánchez. Está fuera ya por falta Martina. Cuatro para Facundo Campasso. Cuatro para Leo Gutiérrez y cuatro para Wenga. Técnico. A Gutiérrez. Quinta. Me parece que es lo que reclamaba Gutiérrez. Era una infracción mutua entre Jarrelero y él. Para mí también. Claro. Por eso me quedé mirando. Yo pensé que iba a cobrar mutua. Porque lo que vio Fernández es la segunda parte. Sí, sí. Pero yo vi que vienen a los panotazos justamente. Todo viste muy bien, David. Había iniciado el terreno, había contestado Gutiérrez. Las sanciones para Gutiérrez. Y ahora con el técnico. Son varios libres para regatas. Y la salida de Gutiérrez por cinco que no es poca cosa. Y la salida de Gutiérrez. 72 a 63. Habrá tomado una muy buena distancia el equipo de corrientes. Lanzamientos. Y la salida de Gutiérrez. Adentro. Ganó al segundo de Quinteros. Y ahora el control de pelota es para Jarrelero. 11 la diferencia Martínez en duelo con Camposo sigue Javier Martínez fue muy importante me decía en el peor momento de regatas cuando había arrancado Peñalol con todo y había dominado el tercer cuarto Bortolín jugando con Javier Martínez la pide solo afuera Sánchez pero prefiere dormir la pelota no tanto Javier Martínez triple 16 para Javier Martínez es que han conformado con Quinteros un perímetro muy picante en el segundo tiempo gran candidato me parece Javier Martínez al Sánchez seguro en el costado de la pelota ha construido una muy buena diferencia regatas diseñor como la gente de Weber que construye junto al básquetbol y junto al deporte con espíritu social y carácter deportivo es el triple de Javier Martínez fijate que se hace largo con sus brazos Giorgetti por ahí otro problema con otro plateguista sí están pidiendo la policía Quintero que se enoja vemos al intendente de regatas también pidiendo que los chicos no se apoyen en los carteles Esteves que pide a la policía el Tulu que habla con Brites tiempo muerto sí señor pedido por los árbitros hasta que solucionen ese inconveniente y aprovecho para mandarle un saludo grande a la gente del Hotel Guaraní que está alojando la producción de uno contra uno realmente primera división para la gente del Hotel Guaraní uno contra uno que era el sábado ¿verdad? sí señor 11 de la mañana usted no me está hablando de la producción de uno contra uno radio si también si también también a la carrera Ahi se toca tiro de 3 puntos último trainer llega a Aby por a 3 puntos 2 o 3 1 la presa para tiro de 3 puntos no hay nada 5 por 5 con Gaby tiradores, tiradores, tiradores ahí, Gaby abre ahí, para los tiros de 3 puntos acciones rápidas de Picalco 4 minutos, 4 segundos para el cierre qué promesa para el viernes, Juan qué te parece, 15 a 4 está ganando este cuarto, Regatas hoy han iniciado apretados 62-59 y básicamente con el goleo de Quinteros y de Javier Martínez, ¿no? que han sido los sostenes en este momento, en este lapso del juego en favor del local bueno, me corrijo, Hispanoamericano ya va mañana va a jugar el segundo, pero ya va ganando un acero la serie le ganó a Rosario el talia 89-67 están los jugadores de Martínez 16 puntos, 3 asistencias 6 de 10 en cancha y lo decíamos, una aparición importante en un momento complicado que tenía el conjunto correntino comenzando el tercer cuarto Goche con la pelota cortina de Gabriel Fernández que ha laburado y mucho en este partido de ida y de vuelta la cortina de Gabriel y que se va para adentro bajándose con Martínez Goche el lanzamiento es para dos largo el rebote lo toca Ricky Sánchez después Fernández lo reconoce el de Bursaco y desde el fondo Ricky pone el juego con Javier Martínez cortito con Paolo ahí está Quinteros se muestra y recibe por Tolinha ahora Martínez el patrón del equipo jugando con Paolo Quinteros choca contra una pared llamada Gabriel Fernández sigue Paolo gira, se planta no puede afuera con Ricky abierto con Martínez probó para tres probó para tres no, el rebote para Gabriel Fernández la salida para Paolo perdón para Campasso Campasso que se frena juega con Fernández triple importante el aporte de Fernández reitero 13 puntos para él segundo triple buenos números sí señores rojo solamente un tiro de tres puntos portolín jugando con Javier Martínez buen corte de Paolo ganó la posición gana 10 pocamente es doble para el de Colón es que la conexión Martínez Quinteros Quinteros Martínez 22 Fernández 27 metros camina por el aro grande rebote volando qué saldo pegó Ricky tiene Paolo la piel de Ferlero pero Paolo decide esperar al dueño ahí ya está Martínez que se va a hacer cortina de Bortolín Sigue Martínez intentó sorprender adentro para Bortolín alcanzó a arrojar bocha después Bortolín y desde el fondo va a poner en juego Peñarola y cambio a la cancha Max Thompson aplaudido se va al paraguayo Javier Martínez el saludo con Casalangua de pie la gente para aplaudir a Martínez porque insisto en el momento de mayor complejidad para regatas sacó a relucir todo el bagaje de experiencia ¿no? alto sobrecampazo la marca Brites a la mesa de control viene Brites y dice que la infracción es del 14 de Bortolín la segunda los dos en penalización cambio a la cancha Romano se va Bortolín el infractor 2'21 79'66 primer punto de la serie final 2013-2014 de la Liga Nacional adentro para Facundo Campasso 20 otro más para Facundo largo el rebote para Romano de mano para Hobson abriendo para Gerlero salta en la defensa Campasso Romano de aquí pique para Hobson se muestra Paolo Quinteros afuera para Romano de primera para Gerlero lanzamiento vale 13 pero muy corto Pocha que saca para Facundo ahí está Campasso que frena frente a Gerlero va paso vale requete contra vale la marca Fernández a la mesa de control dice que la falta es del 10 de Gerlero la tercera de Campasso punto 22 ahí está Amagre tiro de 3 puntos y penetración con esa enjundia que le pone a sus penetraciones frente a Gerlero lanzamiento pasadito roba la infracción consigue la conversión una típica acción de Campasso ¿no? ¿y otro que puso el problema? no que le pusieron un cartel insultando la ley una barbaridad una barbaridad ahí lo están sacando por eso fue rápidamente este vez a sacarlo me da mucha pena esa parte innecesada que mal ejemplo deben tener para poner un cartel así ¿no? hay 20 innecesada Hobson con la pelota sigue Hobson sigue Hobson afuera para el de 3 de Romano Largo el rebote para Boche un gran pasaje si gana el segundo tiempo de Boche Boche el lanzamiento largo esta vez el rebote para Hobson sale defendido por Boche último minuto y 22 segundos por 9 está ganando regatas sigue Hobson Romano y el doble no hay así lo le dijo Campasso la carrera el lanzamiento rebote para Romano Hobson sigue Hobson ahí está se va Campasso la quinta puntos de Campasso se va con 23 fue muy bueno Campasso fue un momento que fue endemoniado realmente ¿cuál es el futuro de Campasso? ¿se sabe algo? no se sabe que no va a continuar y sus representantes están trabajando para conseguir una mejor oferta la mejor oferta posible pero puede ser cualquier lado cualquier lado que vaya me parece cualquier lado bien lo dijiste vos 81 a 70 y ya corre el último minuto en realidad está parado el último minuto el rebote para Gabriel Fernández la salida para Adrián Bochia viene Rosarino afuera para Fernández se muestra Sosa en mano para el tirador puertorriqueño contra puertorriqueño va para adentro Sosa lindo doble los primeros puntos del puertorriqueño sí señor estamos con la producción de Juan Pablo Sosa Fabián García en la producción periodística y nuestro director el señor Javier Prieto para adentro Romano bueno un cambio de dirección un cambio de dirección muy escalable para el turinense Romano interesante desempeño también 15 como titular quizá confianza que le ha dado Casalanguida produjo y bastante el favor de Regatas por ejemplo en el arranque del partido del primer campo se va Sánchez quinta falta para Ricky Sánchez se va con nueve rebotes nueve puntos Romano Sánchez se lo tomas en el segundo tiempo que en el primero favor Colina sí señor adentro el segundo Brusín jugando con Gerlero el corte para Hobson la falta de Gabriel Fernández levantó la mano viene Brites a la mesa de control marca y dice que el 5 es el infractor para Gabriel la cuarta lanzamientos libres para Hobson que viene de herrar 2 no el primero Charro 4 con este en sus 5 lanzamientos Fernández Bocha cortito con Sosa busca el hueco y lo encontró el lanzamiento para 3 triple en la liga falta de Fernández antideportiva de Gaby Fernández antideportiva se va Gabriel quinta falta para él ahí y la segunda y la segunda antideportiva también para Fernández sí, sí, claro además eso Giorgetti a la cancha lanzamiento de Brusino tiene 2 más porque estaban parados iba a preguntar eso justamente los jugadores de Peñarol en el rebotec indebidamente ahora sí falla nuevamente Brusino bien fallado el de Brusino la pelota para Gerlero qué manera de errar que los fibres al final ¿no? Hobson la duerme Hobson seguramente intentará que la cosa termine allí Hobson adentro para Romano vale el doble de Romano señores y ha terminado el primer punto intenso si me permite calificarlo a mí en primer lugar señor Mechini intenso intensísimo este partido el primero de la serie final 86 para regata corriente 77 para Peñarol 1 a 0 la serie para el equipo de Casalanguida ya Pérez se acerca a la zona de festejo para entregar el Sancor seguro chau y chau